Y bueno, seguimos con el recuento de lo que fue Entre Amigos. Vamos a finalizar el programa con algo realmente extraordinario, porque yo le voy a pedir a don Mauricio Cardoso Campos que le ponga el dúo a doña Cide para terminar este programa. ¿Qué canción puede ser? Vamos a cantar una canción con la que nosotros siempre despertábamos hasta los chicos cuando estaban dormidos. Mauricio tomó la su guitarra y vamos a cantarle esto. Y te llevo a ver a vosotros un pedacito de palitas. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 Música Música